El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, anunció este martes que el próximo jueves solicitará licencia al Congreso del Estado para ausentarse de sus funciones constitucionales por un periodo de dos a tres meses a fin de atender problemas de salud. Voy a solicitar permiso el jueves ante el Congreso del Estado entre 60 y 90 días y afortunadamente tengo un equipo muy valioso, no estamos gobernando por ocurrencia, sino hay un plan, un programa y hay que cumplir con ese plan y con ese programa. El mandatario aceptó que será intervenido de un órgano en los próximos días, pero desconoce cuánto tiempo se llevará la convalescencia. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Un gobernador sustituto para Michoacán será uno de los planteamientos que contendrá la propuesta de pacto por la gobernabilidad que pide el PAN a las diversas corrientes políticas, así lo dijo el dirigente del Albiazul en la entidad, Miguel Ángel Chávez Zavala. En su caso, un compromiso de diálogo y concertación política del Poder Ejecutivo, Legislativo y de los partidos políticos en Michoacán, que permita la designación de un gobernador sustituto de acuerdo al espíritu del artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Michoacán. Ante la problemática que se vive en Michoacán en los diversos rubros, no existen las condiciones para realizar elecciones extraordinarias en este momento, señaló Chávez Zavala. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Al menos 20 comuneros que integran la Guardia Comunitaria de Salvador Escalante, Michoacán, se incorporan a las fuerzas policiales del municipio, reveló el edil Alejandro Mendoza Olvera. Se van a integrar alrededor de 20 elementos para estar, bueno, haciendo grupos de 10 y trabajando igual como se trabaja la seguridad pública 24 por 24 horas con un responsable del grupo, un comandante. Dijo que de una vez autorizado, los comuneros estarán trabajando bajo los lineamientos que establece la ley. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. Alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, reveló que sigue recibiendo amenazas de muerte por parte de integrantes de los denominados grupos de autodefensa y ahora estas advertencias se han extendido hacia sus familiares que han tenido que abandonar el municipio. Las amenazas continúan, apenas ayer mi hermano tuvo que salir del municipio por amenazas hacia su persona, apenas ayer irónicamente con el curso que hoy teníamos el director de la oficina del jurídico no pudo venir porque fue amenazado también de muerte por parte de integrantes de los grupos de autodefensa. Dijo que integrantes de los grupos de autodefensa le han hecho saber que no lo quieren en el municipio, indicó que no se puede señalar a una sola persona como autor de las amenazas, ya que en estos grupos no existen líderes. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. Todas las acciones que se hagan para brindar seguridad a la sociedad siempre se justificará, afirmó el procurador de Michoacán, Placido Torres Pineda, ante los cuestionamientos de la prensa por los gastos que generan los sobrevuelos diarios en la ciudad de Morelia para desalentar la delincuencia. Yo pienso que todo lo que se haga para brindar el delito se justifica. Placido Torres informó que la delincuencia ha disminuido en la capital michoacana a raíz de que se implementaron los operativos por aire hace dos semanas. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. El 90% de los municipios michoacanos no cuenta con infraestructura adecuada para implementar el nuevo sistema de justicia penal, exhibió Jaime Márez, vocal ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal, sede MUN. Hay instalaciones en algunos municipios que son infrahumanas y que los infractores sean estos de tipo administrativo o quienes sean detenidos infragante y mientras pasan a la autoridad competente puedan tener también condiciones dignas. Indicó que autoridades estatales y federales trabajan de manera coordinada para gestionar, aterrizar económicos del programa de obra convenida 2013. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. En Michoacán se han capacitado cerca de 5 mil abogados litigantes para el nuevo sistema de justicia penal, informó María de los Ángeles Yanderal, secretaria ejecutiva del Consejo Implementador. Asimismo, dijo que mensualmente se realizan sesiones para informar puntualmente los avances que se tengan. En materia de capacitación, todo el trabajo que ya llevamos, los próximos proyectos que desarrollaremos con el Poder Judicial, con la Procuraduría General de Justicia, con seguridad pública y algo muy relevante con los municipios del Estado. Estamos teniendo ya contacto para organizar los cursos que van dirigidos a la Policía Municipal. La secretaria ejecutiva agregó que se tiene gran avance en la materia de infraestructura y que en la región de Morelia se construirán 10 salas de oralidad, 6 de ellas en Charo, 4 o más en la capital michoacana. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. El Centro Estatal de Desarrollo Municipal de Michoacán y la Comisión Estatal de Derechos Humanos impulsan una cultura de respeto a las garantías de las personas. Con ese propósito, este martes se realizó en Morelia el primer foro, los derechos humanos en administración pública municipal. Del modo en que los municipios y en particular sus autoridades deberán asumir sus responsabilidades a la luz de la nueva ley de amparo, tanto por lo que concierne a los derechos humanos como al nuevo sistema de justicia penal. El foro de los derechos humanos en administración pública municipal fue dirigido a alcaldes, síndicos y operadores jurídicos de los 113 municipios de Michoacán. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. Michoacán podría hacerse acreedor a 33 millones de pesos que otorga el Instituto Nacional del Emprendedor para Proyectos Productivos, informó el Secretario Estatal de Desarrollo Económico, Ricardo Martínez. Nosotros tenemos la posibilidad que en zonas como Tierra Caliente, en proyectos de inversión de más de tres millones de pesos, vaya al fondo perdido sin necesidad de que el gobierno del Estado ponga ni un solo peso. El titular de la Sedeco dijo que ya se realizan las gestiones pertinentes para obtener este recurso que podría beneficiar a cientos de familias. Asimismo, afirmó que Michoacán es considerado como un lugar apto para la inversión. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.